¿Qué onda mi gente? El día de hoy vamos a estar haciendo una misión de mundo, pero no cualquier misión, es una misión que está oculta, que de hecho puede que ni te des cuenta de cuándo la hagas, así que te voy a explicar, no sé si ya exploraste un poco o si hayas visto que hay por ahí en el mapa unos cuadros de esos que se usan para pintura, para pintar. Hay seis de ellos en el mapa, yo ya tengo las ubicaciones de cada una de ellas, pero vamos a ir hacia el primero a activar esta misión, que viene siendo justamente en donde estamos, chécate muy bien la ubicación que tenemos que partir en este punto de teleport, y ya puse yo las marquitas que es esta que está acá. Aquí tenemos el primer marco, el primer cuadro de pintura, el cual vamos a ir hacia él, vamos a activar la misión, que por cierto vamos a ser el primero de ellos para que vean cómo se activa la misión y todo, y ya después los otros cinco los dejo con el video de fondo. Ahora, aquí como pueden ver no pasa nada, entonces tenemos que irnos a realizar este pequeño puzzle, que son encender, colocar estos núcleos hidro cerca de las estatuillas estas para que se enciendan del elemento. Aquí como pueden ver ya agarramos dos, se supone que tendría que aparecer el aura alrededor de nosotros, pero no se vio, entonces vamos. Vamos a cambiar al tabibito hidro, hay que usar una habilidad hidro, ya volvieron a aparecer los dos núcleos, ya vieron, los recogemos, vamos a tirar habilidad hidro y ya se nos pone lo que es el aura encima. Aquí colocamos el núcleo y ya se enciende la estatuilla esta, ahora agarramos estos dos, nos colocamos en medio para que se enciendan las dos estatuillas faltantes y ya resolvimos el puzzle. Ahora, apareció un cofre enfrente de lo que es el cuadro de pintura, al momento de abrirlo va a aparecer el texto, que ustedes si quieren leerlo pues lo leen, pero pues obviamente te va a explicar lo que tienes que hacer, porque consecuente a lo que acabamos de hacer nos dice que movamos una figurilla de las que está enfrente de nosotros y colocarla de otra manera. Aquí por lo que he leído yo hay que hacer el siguiente movimiento, así que fíjate muy bien. Y ahí lo tenemos ya gente, completamos el primer puzzle del cuadro de pintura. Ahora, pues ya se activó la misión, ya hay otros cinco más por el mapa que tenemos que hacer en orden, no importa, de hecho solamente acuérdate que el último que vamos a hacer en este video no va a aparecer hasta que hagamos los cinco primeros, ¿ok? Así que te recomiendo que vayas en el orden en el que voy a ir yo y sin más que decir los dejo con el resto de video. Así que ahí les va la segunda ubicación del cuadro de pintura y chao gente, por cierto, dejen un like si les sirvió el video y suscríbanse y ahora sí, nos vemos gente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.